En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina y la gallina cojo el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gallo En la radio hay también un gallo Y el gallo cocoroco y la gallina co Y el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo Y el pavo blu 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 Y el gallo cocoroco y la gallina co Y el pollito pío, el pollito pío El pollito pío En la radio hay una paloma En la radio hay una paloma Y la paloma ru El pavo blu 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 El gallo cocoroco y la gallina co El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato El perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoraco, la gallina cojo, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra y la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoraco, la gallina cojo, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero Y el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau El gato miau, la paloma ru, el pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca Y la vaca no, el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau El gato miau, la paloma ru, el pavo blu 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 El gallo co-coroco, la gallina co, el pollito pío En la radio hay también un toro Y el toro, la vaca mo, el cordero, la cabra me, el perro guau El gato miau, la paloma rú, el pavo glu glu, el gallo co-coroco y la gallina co El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor Y el tractor rum, y el tractor rum, y el tractor rum, y el pollito